¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG. Soy Ana Virno Marquelli desde la sala de redacción de la Prensa de África. Les presento las noticias más destacadas de este miércoles. Comenzamos. El juzgado quinto de paz exoneró de forma definitiva al director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arrias Achicas, acusado del delito de incumplimiento de deberes. De acuerdo al juez del caso, el procedimiento que realizó la Comisión Legislativa que investiga el manejo de fondos durante la pandemia no fue legal, ya que no entregó justificación del mismo que en las actas no estaba la orden de apremio para que Arriaza llevara al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, situación que dio paso al proceso penal. No obstante, el juez dejó claro a Arriaza que si la Asamblea hubiese fundamentado bien el citatorio con apremio, el resultado habría sido diferente. Dicha comisión acusó a Arriaza por no llevar por la fuerza al ministro de Hacienda luego de que éste no asistiera al Parlamento para explicar el uso de recursos en cuatro ocasiones. La vacuna contra el COVID-19 llegará a El Salvador en los primeros dos meses del 2021, según informó el ministro de Salud, Francisco Alaví. El funcionario, sin embargo, insistió en la necesidad de no bajar la guardia ante los contagios y pidió a los salvadoreños que las próximas reuniones por las fiestas navideñas se realicen en el núcleo familiar con el motivo de evitar una mayor propagación del coronavirus. El ministro de Sanidad del Reino Unido anunció este miércoles que se ha detectado una segunda variante del coronavirus aún más contagiosa que la nueva cepa de la que se informó la semana pasada. Esta versión está ligada a personas que han ingresado al país desde Sudáfrica y parece contener más mutaciones que las que ha comenzado a extenderse con rapidez en el sur de Inglaterra. Ante la aparición de esa cepa, el gobierno británico impondrá restricciones inmediatas a los viajes a Sudáfrica y cuarentenas estrictas a las personas que hayan regresado de ese país en las últimas dos semanas. Y los diputados Marta Evelyn Batres y Carlos García, junto con el alcalde de Soyapango, presentaron un aviso ante la Fiscalía General de la República para que investigue el posible cometimiento de delito por parte del director de Tesorería del Ministerio de Hacienda. El aviso pretende que se investigue si hubo actos arbitrarios e incumplimiento de deberes por parte del director Juan Neftalí Murillo. Lo acusan de no transferir fondos correspondientes al FODES a las 262 municipalidades del país desde junio de este año, pese a tenerlos disponibles. El 27 de noviembre pasado, 13 alcaldes denunciaron al mismo funcionario. Ellos consideran que hay comisión de delitos en complicidad con el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información. Hasta pronto. ¡Gracias!